Este video es patrocinado por Copkeys, una tienda de claves online en donde podrás adquirir juegos y programas a un precio reducido pero de manera totalmente legal. Además, si utilizas nuestro código de promoción PM25, obtendrás un 25% de descuento en cualquiera de tus compras. Tanto el link a la página como el código de descuento se encuentran en la descripción de este video. Y viene con 128 GB de memoria interna y además en este caso en nuestro paquete venía también lo que es un pequeño stylus. Lo que me agrada de este stylus es que ahorita lo voy a abrir pero parece ser un tanto más similar al del iPad. En este caso no es un stylus genérico que funciona con todos los teléfonos, típico este de gomita que a veces inclusive es una pluma de un lado y un stylus del otro lado, sino que este parece ser que es un tanto más profesional. Como les digo, en apariencia al menos aquí en la caja, me da la impresión de que es más al estilo del iPad y no tanto al S Pen de las Galaxy Tab, pero lo veremos ahora en un momento. Primero vamos a comenzar desempaquetando lo que es la tablet en sí. En este caso no puedo darles muchas características técnicas, no puedo darles las especificaciones ya que no viene aquí en lo que es la caja, simplemente viene esto que les mencioné antes de que es un modelo con 128 GB de memoria interna y 11 GB de memoria RAM, pero de ahí en más la verdad es que no viene mucha información y en internet tampoco pude encontrar mucho más ya que pues este modelo no lo han lanzado, pero así digamos a primera vista creo que es una tablet que se ve bien, creo que está un poco más orientada al consumo multimedia, tal vez alguno que otro estudiante dependiendo de cómo es que funcione lo que es el lápiz óptico, que también no lo mencioné pero estoy casi seguro que ese más bien se va a vender por separado, no va a venir con la tablet así que aquí vamos a continuar con el desempaquetado, viene igual un foamy aquí para proteger lo que es la tablet y aquí la tenemos, viene protegida con un pequeño plastiquito la verdad la tablet se siente robusta, no me esperaba algo que se sintiera así de denso y bueno los otros contenidos aquí pueden estarlos viendo ahora mismo, que básicamente son el cable USB-C a USB-A me parece, si es un USB-C a un USB-A, tenemos el manual, debajo tenemos el pincho que entonces esto me da a entender que va a soportar una tarjeta micro SD y finalmente tenemos el cargador que en este caso es un cargador tipo europeo y ahorita voy a ver de cuántos watts nos ofrece la carga y en este caso dice que ofrece carga de 10 watts entonces no es carga rápida ni siquiera, no sé a partir de cuánto se considera carga rápida pero definitivamente esta no va a ser la carga más rápida del mercado, así que déjenme guardar esto parece ser que aquí si venía lo que es el stylus, entonces tal vez si se incluye igual nosotros lo vamos a corroborar con la empresa para el review así que suscríbanse para que puedan ver ese video ya dedicado donde les vamos a dar muchísimos más detalles acerca de la tablet y de nuestra experiencia, así que déjenme organizar un poco el escritorio para ver más en detalle lo que es la tablet y en este caso pues aquí tenemos lo que es la tablet en todo su esplendor tiene un acabado en plástico pero que se siente muy muy bien, es un plástico mate, se ve muy bonito aunque evidentemente no va a durar limpio ni 5 minutos porque parece ser que se le pegan muy fácil lo que son las huellas aquí tenía lo que es un plastiquito con el email y alguna otra información quedaron un poco de residuos pero con un poco de alcohol isopropílico se le puede quitar sin ningún tipo de problema y en este caso también aquí tenemos lo que es el stylus que viene bastante completo trae su manual aquí, tiene también lo que es su cable de carga que según yo es USB tipo C así es, no es micro USB en este caso, bueno me hubiera gustado que fuera USB tipo C para cargar con la tablet con un solo cargador pero bueno es micro USB, tiene aquí una pequeña especie de tapita con textura que es como si fuera una especie de tela y aquí tenemos el lápiz que en este caso no se ve para nada como lo que venía en la caja ahora voy a estar mostrándoles una pequeña comparativa aquí no les puedo mostrar tal cual porque se quema un poco la imagen espero que si puedan estarlo viendo pero se ve aquí un lápiz plano y en este caso tenemos aquí un lápiz que es totalmente redondo no tiene ningún lado que sea pues como plano, como un lápiz tradicional como para que no se vaya a rodar así que probablemente si lo dejamos en la mesa se vaya a ir girando pero la verdad se siente denso, no se siente nada barato es bastante grande así que pues muy interesante este lápiz la verdad se agradece que no hayan sacado digamos como un lápiz cualquiera o que hayan pensado en él ya al final del producto sino que más bien parece que este conjunto de tablet y de lápiz sí que fue fabricado desde un inicio con esta idea en mente de sacar el combo entonces la verdad muy interesante que este lápiz no sea digamos uno genérico y pues ya lo estaremos probando para decirles en el análisis completo como es que funciona así que haciendo un repaso breve de esta tablet he de decir que se siente bastante densa pero es compacta me parece que pues la verdad no está tan grande para completar estas 10 pulgadas por ahí tengo guardada una tablet viejita de Lenovo que es de 7 pulgadas y es prácticamente del mismo tamaño así que aquí están aprovechando un poco mejor lo que son los marcos evidentemente aquí en la parte frontal tenemos su pantalla de 10 pulgadas intuyo por el nombre de la tablet tenemos aquí lo que es una cámara frontal aquí atrás tenemos otros dos sensores junto con un flash en la parte superior se encuentra lo que es la bandeja para la micro SD intuyo yo no sé si será una versión 4G ahorita lo vamos a confirmar aquí abajo tenemos me parece que son las bocinas al lado derecho no tenemos absolutamente nada y en el lado izquierdo tenemos el puerto de carga USB tipo C el botón de encendido y apagado junto con los botones de volumen entonces vamos a quitarle aquí lo que es este pequeño plástico protector en este caso ustedes no lo pudieron escuchar tan bien porque pues está algo alejado el micrófono y es un micrófono dinámico entonces no capta tanto ruido pero buen plástico para quitar bastante satisfactorio y aquí tenemos la tablet en lo que enciende voy a intentar buscar un poco más de información o aquí voy a hacer un corte para buscar las características técnicas dentro de la propia tablet ok entonces tras haber revisado un poco las especificaciones técnicas de la tablet aquí a través de la aplicación de Castro me doy cuenta que trae un Unisoc Tiger TS606 que es un procesador octa-core viene con una pantalla que en este caso es Full HD Plus 1200 x 1920 bueno no es Full HD Plus teóricamente es Full HD pero está digamos un poquito más extendida no es 1920 x 1080 sino que es 1200 está un poquito más alargado el formato tenemos también lo que es una batería de 5808 mAh como ya les dije antes viene con 6 GB de memoria RAM físicos con 5 digamos digitales o ampliables a través de la memoria interna que es de 128 GB y en cuanto a las cámaras esta aplicación no me puede brindar mucha información al respecto simplemente me dice que la principal es de 8 megapíxeles lo cual me parece pues suficiente para una tablet para escanear documentos en general pues no vas a hacer muchas cosas más no sé si acá me muestra la información de la cámara frontal es de 5 megapíxeles no creo que sea la mejor opción para en este caso hacer videollamadas pero yo creo que te salvaría de alguna emergencia y pues en este caso algo muy interesante también es que viene con Android 13 viene con prácticamente la última versión de Android disponible lo cual es muy muy bueno y además viene con el parche de seguridad de junio o sea a día de hoy es el 12 de julio que estoy grabando este video así que simplemente viene un mes atrás en comparación con otros distribuidores más grandes de teléfonos y de tablets que inclusive se tardan meses o sea por ejemplo en mi poco creo que el parche de seguridad es de mayo o algo por el estilo entonces está muy por detrás me parece muy muy bueno un punto muy positivo que venga con Android prácticamente puro y además con un parche de seguridad muy actual en este caso como pueden ver es la versión de Android adaptada para las tablets aunque en la sección de ajustes me he fijado que no está adaptada digamos me parece que está en inglés no está adaptada para este formato dual o sea no te muestra la información a la izquierda y a la derecha simplemente es como una versión de teléfono adaptada a tablet aquí me gustaría ver un formato de dos columnas para poder ver la información más rápido pero la verdad es muy interesante que le puedas activar los gestos que vengan con Android 13 y con una capa de personalización prácticamente pura la verdad es que no me estoy encontrando con nada que llame mi atención y lo único malo que he visto en la tablet en este momento es que trae un protector de plástico que es de muy mala calidad así que les recomiendo que se lo quiten en cuanto la reciban y además en la parte superior izquierda también tenemos lo que es el jack de 3.5 milímetros que se me estaba pasando no me di cuenta hasta ahorita que le di un repaso digamos más en detalle así que tenemos prácticamente todo lo necesario para tener una buena tablet un buen centro de consumo multimedia y pues en general la verdad me está pareciendo muy interesante esta tablet me parece una opción a tener en consideración si queremos sobre todo el consumo multimedia la pantalla me parece adecuada tenemos una buena batería solo falta probar lo que son los altavoces y bueno más en detalle ya les hablaremos en lo que es el análisis dedicado así que suscríbanse al canal para que no se pierdan ese próximo video así que ahora sí sin nada más que decir me despido mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima un abrazo solo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete al canal!